¡Tremenda declaración de Camila! ¡Quieren darlo por muerto a Loan para que se termine el caso! Bueno, es una fuerte declaración de Camila, esta mujer que tiene miedo por su hijo, su hija, perdón. Camila tiene, creo, la nena tiene 6, 7 años. Que es la que termina tirando por la borda la declaración de Laudelina, de su propia tía. Camila es esta joven, prima de Loan, que estuvo permanentemente al lado de Laudelina. En aquella primera declaración de Laudelina, a nosotros por teléfono, dijo que ella se movió desde un primer momento acompañada de Camila. En declaraciones televisivas, Laudelina siempre sostuvo eso, que cuando fue a la tranquera, después de recibir el llamado de su marido, de Benítez, lo hizo en compañía de Camila y que no se cruzó nunca con Loan. Bueno, esa historia cambió el viernes, cuando dijo que en soledad fue hasta la tranquera y se encontró con esa imagen de arrollamiento de la camioneta blanca contra Loan. Claro, Camila se presentó espontáneamente y dijo, no, pará, esto es una mentira, nunca fue así. Yo estuve al lado de mi tía permanentemente, yo no vi un choque, yo no vi un arrollamiento, yo no vi que la camioneta derrape y no vi a Loan siendo atropellada por la camioneta 4x4 del matrimonio. Es mentira, es todo mentira, es ficticio. Alguien la está coacheando para que invente y ensucie la investigación. Camila ayer, se conocieron detalles de esa declaración, también dijo que en algún momento su tía, la Audelina, se separó unos metros, fue hasta detrás de un árbol y atendió un nuevo llamado telefónico. Ya había recibido ese primer llamado de Antonio Benítez, su marido. ¿Recuerdan? Antonio Benítez detenido, llamando a la Audelina. Loan no está, no lo tengo acá. Se volvió solo porque quiere volver al papá. Andá, andá a buscarlo. Después de ese llamado, según Camila, la Audelina recibe un nuevo llamado, minutos después, en donde se aparta de su sobrina, se coloca detrás de un árbol y comienza a hablar por teléfono, teléfono que está siendo peritado. Y que sabremos, espero que en las próximas horas o a partir de mañana, que dieron justamente esas pericias en los teléfonos. Ahora, hay una nueva declaración que conocemos, Gastón, que es tremenda. Porque la sensación que tiene esta mujer, prima de Loan, es que están tratando de instalar que Loan está muerto. ¿Para qué, Gastón? Bueno, justamente para cerrar la hipotesis de la gente y que los medios nacionales se vayan. Para que se rajen los medios. El objetivo es que los medios nacionales se vayan del 9 de julio. Está claro el objetivo, Gastón. La viste ayer, perdón, Negro, la viste ayer a Camila cuando hizo la reconstrucción ocular. Sí. ¿Vos la viste bien a ella? No, la seguí, la seguí. La seguiste, pero llevaba a su hijo a UPA. En todo momento. ¿Sabés por qué? Porque tiene miedo que le pase algo. Tiene familiares para dejarlo a su cuidado. No lo deja porque tiene miedo que le pase lo que ella dice y que le pasó a Loan. La trata. Yo repito, no es casualidad las fechas cuando empieza esto. Porque esto empieza cuando empieza justo la Copa América de la gente y se acana. Nadie se va a enterar nada. Están viendo toda la selección. Los medios nunca se van a enterar. Justo pasó a días de que empezara esto. Para mí nada es casualidad de esto. Igual hay una coincidencia, ¿no? Nadie iba a pensar que los medios se iban a interesar y que iba a explotar esto. Yo creo que no tuvieron en cuenta eso. No tuvieron en cuenta eso. ¿Qué pensaban? Mirá la Copa América. La madre de Loan habló, no se cayó. Los medios nacionales, crónicas sobre todo primero, llegó al lugar y después se le fue todo de la mano. Ahora, el caso de Guadalupe, por ejemplo, es parecido, pero los medios no estuvieron tanto. No. Recordemos, nosotros hicimos la cortura. No recuerdo otro caso de 20 días. En realidad, una vez que se allanaron todas las casas, que fueron puerta por puerta, que sacamos la conexión que podría haber sido llevada por la ruta provincial, hasta ahí llegaron los medios y hasta ahí quedó la investigación. E incluso la mamá de Guadalupe era mucho más participativa con los medios. Acá tenemos un padre y una madre que hablan, pero que quizás no conmueven tanto. Pero llegaron más tarde los medios. No me olvido de la pregunta que dejé pendiente a nuestros dos invitados, ya voy con ellos, pero nos llama en base a esto, a esta declaración que se conoce ahora, Ale Ledesma. Ale, sorprende la declaración de Camila. Sí, sí, por supuesto, Dani. A ver, tiró abajo lo declarado por su tía, o por la tía de su pareja, de Diego Huevo Peña. La cuestión concreta es que una dice una cosa, la otra dice otra cosa. Pero el pueblo en sí, ayer decía que dejen de mentir las dos, que deje de mentir Camila, que deje de mentir Laudelina. El pueblo no crea ninguna de las dos, como no crea ninguno de estos tristes actores de reparto de esta nefasta historia. Esa es la verdad. Y era un solo clamor. Es más, ustedes tienen el material de lo que anoche, junto a nuestros compañeros, que estábamos allí, con los dos móviles, trabajando a full con los dos móviles, hasta altísimas horas de la noche, porque queríamos entregarles el material de primera mano. Y los testimonios eran esos. En todo momento, el pueblo, al unísono, decía, no creemos a Laudelina y pedimos a Camila que deje de mentir. Entonces decir, wow, pero qué es lo que pasa acá. Y el pueblo descree de todo, descree de sus autoridades, descree obviamente de la policía, ni que hablar, descree de la justicia correntina, perdón por la expresión, pero es así. Y que no lo tomen a mal los escribas del poder que nos matan, porque esa es la verdad. Como estamos aquí y fuimos los primeros en llegar, y gracias a Dios hoy tenemos el acompañamiento de los colegas de tantísimos medios, que también están colaborando en esta cobertura periodística, que lo único que busca es llevar la verdad. Sacar la verdad a la luz de esta oscura historia que tiene lamentablemente a Loan como protagonista. Y vamos por el día 21 de su búsqueda. Déjame repetir algo que dijo Burlando ayer, en base a esta oscura historia que no sabemos qué pasó con Loan. Ayer dábamos cuenta acerca de la orden de la justicia de investigar en Internet, en la zona más oscura, más negra de Internet, la red de pedofilia. Sí, trascendió la foto del nene de 5 años. Y por lo menos hasta ayer anoche y hoy a la mañana no había novedades. Te pregunto, Pablo, ¿qué significa esto? ¿Usted no da una luz de esperanza, como dijo Burlando, de que Loan esté con vida? Si es que no apareció esa fotito en esos lugares. A ver, yo creo que la presencia de los medios de comunicación en el momento que se retiren, que le dejen dar cobertura, esta causa se va a extinguir. ¿Se muere la causa? Se muere la causa porque deja de tener el ojo público puesto y, como todo, se diluye, faltan elementos, empiezan a salir en libertad por falta de mérito. Si se muere la causa significa que se hagan todos en libertad y no sepamos qué pasó con Loan. Hoy, en el estadio que está la causa, no hay mucho para tener la gente imputada. O sea, la gente como una preventiva. Ahora, también es una espada de doble filo, porque si el niño está en tránsito, si no salió del país, si está en tránsito dentro de la Argentina, dificulta muchísimo los movimientos de tránsito para que, digamos, el circuito de la transacción económica de la captación del niño con quien la va a recibir y eso podría conllevar a que ya no sea una ecuación económica para los captores. Lo cual, la televisión tiene, por un lado, mantiene la causa viva, pero, por otro lado, si está en el país, si está en tránsito el niño, también condiciona la capacidad que tienen ellos de resolver la ecuación económica. Se lo pregunto, Álvaro. Por ahí es fea la pregunta, pero, bueno, es incómoda. En base a lo que dice Pablo. Oye, el que tiene a Loan es un hierro caliente, ¿no? Es tomar un hierro caliente... Hoy Loan dejó de ser una operación económicamente rentable. Yo creo que... Para plantearlo en concomitancia con lo que dice Pablo. Vamos a suponer que es trata de personas, ¿no? Trata de personas. Alguien vino, recibió la foto de Loan. Yo sostengo la teoría de Burlando que Loan no era el objetivo, que era otra criatura. Y por eso el miedo de Camila. Quizás Camila sabe algo que nosotros desconocemos con respecto a su hija. Que estuvo en el almuerzo. Loan no era esperado. Sí, el resto de los chicos. Entonces, yo sostengo la teoría de Burlando que no era Loan y era otra criatura de ese almuerzo. Terminó siendo Loan. Pero, aquel que recibió la foto de Loan... Aparece la foto de Loan, esa que mostrábamos recién. Si es trata de personas, se compró el lene, ¿correcto? Alguien pagó una cifra de dinero en dólares. Ayer hablábamos de 50.000, 60.000, 70.000. No lo sé, claramente. Alguien paga la cifra de dinero en dólares. Cash. Se llevan al menor. Después de 21 días, con la presión mediática y la presión que está recibiendo hoy la política en la provincia de Corrientes, yo temo lo peor. Digo, ¿quién podría tener con vida un nene después de lo que estamos contando? Álvaro. Lamentablemente, como vos decís, creo, y siendo pesimista pese a que me cueste admitirlo porque no nos tenemos que olvidar que hay un menor de por medio, que el final de esta historia, bueno no va a ser, auspicioso no va a ser. Y más allá de eso, que hoy pensándolo un poco en la tesitura que venimos manejando, ¿cómo sería negocio cerrar esta causa, negocio entre muchas comillas, encontrando a Loan sin vida? Porque a partir de ese momento se cierra la causa, eventualmente a partir de ese momento planteando un poco con esta farsa que nos está vendiendo la tesitura de Loguelina que es una mentira, que todos nos damos cuenta que es una mentira, porque, a ver, ella está declarando supuestamente un homicidio culposo, independientemente de que a ninguno nos cierra, que haya visto que han atropellado a un nene adelante y siguió comiendo los fideos como si nada, más allá de eso, que uno eventualmente no lo cree. Esa es la hipótesis que plantea, tiene que revestir pruebas, porque si no reviste pruebas, es decir, manchas semáticas en la camioneta, la camioneta tiene que haber tenido alguna deformidad, el cuerpo tiene que aparecer en algún lado, no tiene lógica. Pero, como esta causa no tiene lógica de principio a fin, no sería de extrañar que, si los medios le siguen dando trascendencia a la noticia, el día de mañana nos aparezca un último momento que hallaron restos óseos... En algún lugar. ...compatibles y que eventualmente la fauna silvestre extinguió parte del cuerpo, se cierra con moño la historia y lamentablemente pasa a ser uno más en las estadísticas y el foco de la noticia pasa hacia otro lado y nos olvidamos del tema. ¿Sabés qué me hizo ruido ayer, Tami? Sí. ¿Escucharon las declaraciones de la familia ayer a la noche? Ya estamos bombardeados, sí. Ayer parte de la familia dijo, nos estamos preparando. El hermano. El hermano. Y hasta ahora ninguno de la familia, ninguno, ni papá, ni mamá, ni tías, ni hermanos, todos fueron con esperanza y con ilusión, ¿no? Mantenemos viva la llama de que el Juan esté vivo. Ayer, por primera vez en la familia, uno de los hermanos de Logan dijo, nos estamos preparando.